Linda muchachita Mi fiel amiguita, linda estrellita ¡Eso! ¡Vamos! Arriba a Pauca Marca y a bailar Camino Machuca con la señora Lilia Rojas ¡Eso! Si tú me quisieras como yo te quiero Qué feliz sería este amor sincero Esas miraditas me están alegrando Esa tu boquita me está provocando Qué feliz sería con tu gran amor Tenerte en mis brazos y en mi corazón Qué feliz sería con tu gran amor Tenerte en mis brazos y en mi corazón ¡Eso! ¡Vamos! Qué feliz sería con tu gran amor Tenerte en mis brazos y en mi corazón ¡Eso! Qué feliz sería con tu gran amor Tenerte en mis brazos y en mi corazón ¡Eso! Guillermo Arias y Rosa Aguirre Los reales de Cajamarca Para Estrella Record ¡Eso! ¡Vamos a la vida! ¡Eso! 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 ¡Eso!